¡Hola, hola! Gusto saludarles desde la bella ciudad de Tijuana, Baja California. Aquí el profe Alfonso y... La profesora María Paula. Y el día de hoy estamos muy, muy, muy contentos porque vamos a presentarles a algunos de nuestros alumnos de las clases virtuales de música interpretando el tema... ¡Aleluya! La profesora María Paula. La profesora María Paula. La profesora María Paula. La profesora María Paula. Es muy notorio todo el esfuerzo y la dedicación que dieron para esta presentación. Pero esto no se ha acabado. El día de hoy queremos reconocer a cada uno de ustedes, inclusive a algunos que no pudieron participar en esta ocasión, pero durante esta semana, durante estos meses estuvieron tomando clases, fueron perseverantes y fueron constantes en el aprendizaje de su instrumento. Y pues vamos a hacer un viaje, ¿qué les parece? Vamos a comenzar desde donde nos cae la nieve hasta donde nos queme el sol. Vamos a comenzar, ¿qué parece si iniciamos en el país del norte? Allá en Canadá, en la provincia de Quebec, donde tenemos a... ¡Victoria Cardona! Y vámonos de viaje ahora. Ahora, 650 kilómetros al sur de Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Y nos encontramos con... ¡Samaica Dávila! Muy bien, ahora descendemos 1,500 millas al sureste de Estados Unidos, en el estado de Florida, específicamente en la ciudad de Miami, donde nos encontramos con... ¡Miguel Mesa! Muy bien, ahora nos deslizamos 2,000 millas al oeste de Estados Unidos para hacer escala en California, y de ahí deslizarnos 800 millas al noroeste de Estados Unidos y llegar al estado de Oregon, donde nos encontramos con... ¡Luna García! También con... ¡Alexander Herrera! ¡Devani García! ¡Josué López! ¡Lizet López! ¡Y Brian Galicia! De allí, deslizamos hacia abajo, regresamos al estado de California, donde nos encontramos de nuevo ahora con... ¡Adriana Martínez! Kimberly López ¡Kimberly López! ¡Rebeca Ambrís! ¡Yasmín Cedillo! Ahora nos deslizamos hacia la frontera mexicana y nos asentamos en el estado de Baja California, donde nos encontramos con... ¡Elena Jaimes! ¡Irene Roblero! ¡Génesis Ruiz! ¡Elián López! ¡Liliana González! ¡Y Shaday Román! ¡De allí nos deslizamos a nuestro estado vecino, el estado de Sonora, donde nos encontramos con... ¡Edith Gracia! ¡De allí nos vamos al estado vecino, el estado de Sinaloa, donde nos encontramos con... ¡Dana Hernández! ¡Y Daely Hernández! ¡De allí nos deslizamos al estado de Coahuila, donde nos encontramos con... ¡Damariz Correa! ¡Después de eso nos vamos al estado de Nuevo León, donde nos encontramos con... ¡Dana Ceniceros! ¡Y Daniela Capitaine! ¡Después de eso nos deslizamos al estado de Tamaulipas, donde nos encontramos con... ¡Iker Urrutia! ¡Nos movemos un poquito hacia el estado de San Luis Potosí, donde nos encontramos con... ¡América Torres! ¡Nos movemos al estado de Hidalgo, donde nos encontramos con... ¡Jacinta González! ¡Nos movemos un poquito ahora al estado de México, donde está... ¡Mónica Álvarez! ¡Y Dalia Merino! ¡Nos movemos ahora al estado de Guerrero, donde nos encontramos con... ¡Zoa Morán! ¡Después nos vamos al estado de Puebla, donde nos encontramos con... ¡Pamela Guevara! ¡Después nos vamos al estado de Tabasco, donde nos encontramos con... ¡Aneth Olán! ¡Y finalmente terminamos en el estado de Quintana Roo, donde nos encontramos con... ¡Emery López! ¡Paula López! ¡Y Andrea Sansares! ¡Chicos, reconocemos el esfuerzo que han dado para esta presentación! Y esto es solo un destello, es un poquito de lo mucho que ustedes han estado trabajando y esforzándose este último semestre. Sí, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con ustedes, con sus familias, porque esto no se podría aludar con sus familias, con el apoyo. Muchos de ustedes, pues todavía son menores de edad, ¿verdad? Y están siendo apoyados por sus padres, los cuales quieren fomentar en ustedes una educación musical, algo bueno en sus vidas, así que denle un fuerte aplauso a sus papás, a sus familiares, por todo el esfuerzo que hacen, esta valoración de lo que ustedes están avanzando. Y este reconocimiento no solo es para ustedes como alumnos, sino para cada una de las personas que están involucradas en este proceso de aprendizaje. Esperemos se encuentren muy bien, estén disfrutando de sus vacaciones. Les mandamos un fuerte abrazo aquí desde la bella ciudad de Tijuana, Baja California. Y nos vemos pronto, en unos días, para nuestro regreso en nuestro próximo curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!